hola hola qué tal cómo están bienvenidos vídeo de compras ya saben que me encanta a mí poder compartir con ustedes las cosas que compro estamos limitados no hay tanto money money no hay tampoco como muchas cosas digamos novedosas pero pues trato de de que no me falte sobre todo chicos yo practico mucho yo trato de hacer hay cosas que no les comparto que no que no hago vídeos y sigo haciendo mis prácticas acá mis experimentos entonces por eso tengo que seguirme surtiendo y bueno les comparto vamos a empezar ya de una vez en una tienda local chicos compré estas estas cuatro cositas solamente bueno son 34 productos son dos marcas compremos un número de mc este lo compré chico me equivoqué porque pedí de yo quería de 16 onzas para el momento que lo pedí me con me hice bolas y me trajeron el de 8 están surtiendo domicilio a la tienda se llama niles niles y de posarrica veracruz te cobran 40 pesos de envío bueno dependiendo donde vivas pero no está muy lejos donde yo estoy del centro son aproximadamente unos 10 minutos y te lo traen así como rapidísimo si tú vives aquí en posarrica te recomiendo mucho esa tienda está por donde está plaza margarita enfrente y está súper surtida me costaron este bueno este me costó 190 pesos y este me salió en 90 pesos porque tienen como promociones del día como que la primera las primeras cinco personas que hagan pedido en el día te dan precio de mayoreo entonces hay que tener suerte y estos acrílicos que ya les mostré por ahí en reseñita los pedí pues para poderles platicar sobre la marca coco y me costaron 22 pesos de correos pues me llegaron como dos cosas nada más los cuales les voy a mostrar ahora este que pedí chicos es un mouse y perdón un tapete para el mouse por lo pedí por este no sé si lo alcanzan a ver tiene como un bordecito no sé una parte está sobresaliente que es para descansar la mano ya ven que pues a mí me duele bastante le batallo y y se me hizo bonito el tapetito este tomó un costo de un dólar y también me llegó este anillo que ya tenía tiempo que lo había pedido este es para la pintura para cuando estás haciendo diseños de mano alzada y bueno les voy a estar compartiendo cómo pueden hacer el suyo ya que se pusieron de moda de nuevo porque ya los anillos eran de antaño hacer los anillos de con este material para las uñas bueno pues ahora les voy a traer la la idea en el siguiente vídeo de cómo realizar este súper fácil súper súper fácil y bueno pues con poligel porque ya hicimos por ahí nuestro display que fue este ya lo hicimos con acrílico y miren qué bonito está práctica está por ejemplo no se las he enseñado esta es una gema se ve súper bonita y bueno vamos a estar haciendo este chicas este me costó como un dólar con 50 y está súper práctico para que no te estés poniendo los geles en tu uña o en tu mano únicamente pues te lo colocas aquí o de con el dedo donde se te haga más fácil y bien está bien bien cuqui dirían bueno hice una compra nuevamente con mi amiga dulce volverá que ya saben que tenemos sorteo todavía no sé para el día que se esté subiendo este vídeo si todavía alcanza el sorteo se cierra el 30 de abril ya se los había mencionado y la ganadora se va a estar dando a conocer el día primero de mayo tiene que haber cumplido con las reglas chicas sin excepción no necesitan ser amigas mías en facebook para poder participar mi facebook es público la publicación donde ustedes deben de subir las capturas de pantalla es pública y les digo no para nada es necesario que que seamos amigos si somos amigos que padres y no créanme tengo más de mil solicitudes ahí pendientes de revisar ya nada más me quedan este como 200 o 300 máximo para poder aceptar pero sí como que me he ido limitando porque quisiera que fuera gente que realmente aprecie mi trabajo y le guste entonces si tú eres una de esas personas y todavía no te acepto regálame un inbox o déjame aquí un comentario en este vídeo con el nombre como aparece en facebook para para encontrarte si ya me mandaste la solicitud y para que podamos ser amigas allá salió bueno le pedí este chicas vi la publicación que a fantasy estaba sacando nueva fórmula otra vez entonces dije yo lo tengo que probar vamos a ver si es cierto voy a hacerles el vídeo para ver si pues a ver si no me vuelve a hacer daño espero y tengo fe y tengo todas las ganas de que no me haga daño porque yo amaba el monómero de fantasy antes de que cambiaran la fórmula entonces ahora sacaron este tapa blanca es secado lento para principiantes a mí me gustaba mucho el de tapa rosa este la etapa negra que era el de secado rápido para trabajar sobre todo el 3d pero bueno pues tuve ese inconveniente entonces ahora vamos a probarlo 100 pesos cuesta este este acril y este monómero algo que también les iba a comentar antes de que se me olvide no sé si mc ya ven que la tapa era verde anteriormente pues ahora que es gris yo noté que seca más es más tardado en secar aquí hace mucho calor estábamos por ejemplo ayer a 43 grados centígrados con una sensación térmica hasta de 47 o sea estaba horneando pan el diablo y hagan de cuenta que de todas maneras tarda en secar entonces no sé quisiera saber si alguien que tenga el conocimiento si están haciendo los dos el de tapa verde y este o si él o si simplemente ya va a ser así este monómero a mí es el que más me gusta la verdad es con el que trabajo mejor pero si noté que se tarda más en en secar ahora le pedí a dulce estas dos colecciones que acaba de sacar a dasha creo que dasha se está convirtiendo también en una de mis favoritas acrílico al dacha y cual otra chula digamos que no sé siento algunas de guapísima pero esta se llama mickey y ay no les tengo que hacer la reseña no se las voy a enseñar mejor les hago la reseña miren este se llama mickey este se llama pluto este se llama clara bella y donald la cajita está espectacular obviamente como que en la característica de mickey de mí mí los puntos los lunares este los colores rojo negro blanco entonces tengo también mucha emoción por esta colección se me hace muy original y esta otra que es la colibrí pues éste tiene unos colores muy padres que también se los voy a estar mostrando más adelante y éstos tuvieron un costo de 100 pesos chicas cuando yo les muestro los vídeos de compras siempre les digo los precios porque luego me están preguntando cuando hago las reseñas que si cuánto costaron que porque no digo dónde los compré o sea siempre yo les muestro antes de hacer las reseñas chequen los vídeos de verdad porque les he dicho en otros o sea si me da como tristeza el que me estén preguntando cosas que ya les dije entonces como que pues yo me doy cuenta que no ven los vídeos y yo pues me esfuerzo un chorro para que ustedes puedan tener la información completa algo que metió y es que todo este pedido me tiene bien emocionada este pincel este pincel lo vi dije yo lo tengo que tener es un pincel para 3d de brenda aguilar es un montón pero es el 3d mini vean nada más o sea para empezar vean la presentación no es un pincel barato de una vez se los digo tiene un costo de 330 pesos me refiero a que pues por ejemplo el pure colors anda entre los 200 a 250 y éste pues son 100 pesos más estamos hablando que en dólares pueden ser como unos 12 dólares a ver 10 dólares unos 13 dólares digamos 14 es lo que podría costar pero vean la punta vean esta punta no yo tengo que hacerles también una reseña de este pincel en especial porque yo he visto cómo trabaja la misma brenda aguilar con ellos y wow de verdad o sea espero que me salga yo sé que el talento es de ella pero pues espero que aunque sea me salga la mitad de lo que le sale de bonito a ella también pedí estas dos de mini colecciones quisiera poder pedirlas todos yo se los había comentado se las voy a estar mostrando y también esta es la unicornio esta tuvo un costo de 75 pesos cada una trae tres acrílicos y esta otra que es la honey honey miel me imagino que son como dorados a ver estamos yo no quería estas chicas déjenme decirle por ahí dulcecita si me estás viendo porque se me olvidó decirte yo quería la plata yo creo que por ahí ella se equivocó y me mandó está a mil dorado como que no no crean que es mi mijito o sea me gusta amo lo plateado pero pues no está nada despreciable vamos a ver qué tal se ven ya les estaré mostrando y bueno no me voy a enojar por por ese detalle que sé que han dado súper atareada y pues no me molesta porque está bonita vamos a ver esta a miren aquí se ve ahí se ve como está más ya hay que mostrárselas bien aplicada y todo pues ahí les voy dejando el el adelanto y finalmente pues stickers stickers y tatuos primero pedí tatuos estos que moría por tenerlos no los conseguía son serpientes yo les tengo una una fobia les tengo muchísimo pavor a las a las serpientes yo creo que todo lo que se arrastra y más a las que caminan y son así perdón tenía que decir este les tengo mucho miedo a los a los reptiles me dan no sé que tener los respeto pero en especial a las víboras pero he visto unos diseños especiales súper bellos con este tipo de de animalito entonces pues los quería los pedí y bueno 20 pesos cada uno estos que se están utilizando miren como las que traigo yo las letritas los letreritos de son estos que ya les había mencionado por ahí en el otro vídeo donde dice el diseño que los había comprado yo en aliexpress y pues en esta ocasión ya los tiene a la venta dulce y estos tienen un costo de 45 pesos creo que son cuatro modelos diferentes pero están súper prácticos estos muy muy prácticos estos están mucho en tendencia para que si pueden ustedes comprarlos lo hagan y finalmente estos que son logos de marcas no había podido conseguir yo así este por ejemplo que es de gucci está padrísimo y son como metálicos como en dorado como tipo 3d y este otro que es de chanel estos tuvieron un puesto de 30 pesos cada uno si no me equivoco espero no equivocarme ninguno también tiene algunos modelos distintos por si quieren ya saben que los datos de la tienda de dulce se los dejo en la cajita de descripción para que lo chequen para que ustedes vayan y visiten su tienda y por ahí si tienen alguna duda pues ella hace envíos a por el momento sólo sólo hace nacionales y dentro de su estado que es dentro de su ciudad que es león guanajuato pero normalmente hace envíos internacionales también sale bueno muchísimas gracias por acompañarme gracias de verdad por ver todo el vídeo los quiero muchísimo les deseo todo lo mejor bendiciones éxito y los espero la próxima vez